Bueno, colecciones, hemos bajado, hemos vuelto a subir, bajamos, subimos, subimos, bajamos Y lo que surge, ¡ja! Muy buenas de Teguesintas, hola y bienvenidos a mi canal Si he estado aquí, no, en Warface, y si lo estáis viendo bien, la AK Alpha por un día y 20 horas ¿Y qué haces todo bien? ¿Qué has hecho? Pues sinceramente no he hecho nada Esto es algo que vais a tener aquellos que hayáis, bueno, hayáis comprado el Absolute Power En fin, ya hay, en mi opinión, ya lo dejaré aparte, ya tú sabes Pero en caso de los que tengáis el Absolute Power, pues dispondréis de este arma durante este fin de semana hasta el día 11 O sea, hoy es día 9, pues hasta el día 11 Pero bueno, dicho esto, no la equipamos y vamos a verla al inventario Y en cuanto a las estadísticas, vemos que se parece mucho a la mítica R16A4 con el mismo daño Precisión tanto a la puntada como a la cadera y tamaño de cargador Con un pelín más de alcance, 17 puntos en vez de los 15,5 de la R16 Y un pelín menos de velocidad de disparos, 640 vs 655 Bueno, pues ya estamos aquí en el refugio y vamos a ver los accesorios que tiene Bien, del silenciador dispone precisamente del silenciador táctico Disminuye el sonido, mejora precisión y disminuye el daño Este recuerda muchísimo, demasiado, tanto al de la AI-226 como a la escopeta legendaria En fin, a mí ya sabéis que la escopeta legendaria con este Supresor pues no me mola Pero bueno, siguiente punto, el Supresor AK-Alpha Esto ya sí que es lo que más me gusta a mí para rifle, ya sabéis Prefiero mantener el daño, ir a saco, a rushear y que se coman todo el daño lo máximo posible Que para precisión, oye, mejor apuntamos con la mira y punto Bien, en cuanto a los agarres, tenemos la empuñadura táctica y el estabilizador mítico de fusilero Bien, la empuñadura no reduce ligeramente el retroceso La sacudida del retroceso aumenta la velocidad de recarga O sea, eso me interesa y no funciona de cuerpo a tierra Pues vale, yo lo metido al suelo, pues perfecto Y en cambio, el estabilizador pues mejora precisión, reduce el retroceso Y el balanceo estando cuerpo a tierra Lo dicho, no voy cuerpo a tierra, pues no me interesa Vamos a probarlo Y bueno, en cuanto a las miras, aquí sí que hay un poco más de variedad Tenemos la mítica mira láser, la de punto rojo con un zoom de 1,2 La Six Hour Romeo 4, madre mía, Romeo, ay, 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 bueno, en fin Con un zoom de 1,8 y velocidad aumentada para apuntar O sea, sería como un fast zoom, ¿se entiende? Y aquí la otra, la Harman MH1, zoom de 1,4 Pero sin, pues, aumento de velocidad de apuntado Así que bueno, vamos a comprobar cómo funcionan estas dos mirillas Que son las que más me llamarían la atención en este arma La verdad, las he probado y las dos me gustan Vamos a ver aquí, pam Esto ya dependría más del gusto que tengáis Por mapa, que estoy jugando y demás Y aquí viene esta otra Aquí está, la veo tan, no sé, me recuerda al Halo Al Halo, no sé por qué, en plan, quizás porque es muy, como No sé, líneas, muy cúmica, no sé, muy minimalista Tómete ese tío ahí, pam, pam, en fin No sé, las dos tienen muy buena tinta Como miras, yo simplemente me pillaría esta Si fuese de 1,4, pues casi que mejor Pero bueno, da igual, por el hecho de ser un zoom rápido Que es lo que a mí me interesa, ya sabéis, aquí veis cómo hace el zoom Y aquí pues tarda, realmente es casi nada O sea, casi nada Pero bueno, ya que estamos pa' ir rápidos Mejor un fast zoom Que se aproveche más Y nada, dicho esto, vamos a buscar una partida Bueno, pues estamos aquí a punto de entrar en batalla de campal En calle ancha En este, güey, me hacía este, güey, no, calle ancha, calle ancha Madre mía, aunque la partida está más que empezada Pero bueno Eh, tú, 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 tía, pía, 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 pía No, no Tira, 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 tira Más Entonces, da Ya no está Tía, pía, 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 pía Vaya tela, váyatela, tira, va Y ahí, ahí, ahí he fallado, ahí he fallado Me da muy tonta ¡Oh, lul! Y una bala, y una bala Y una bala de entrada, ¿en serio? Madre mía, tío, madre mía Bueno, ah Run, run Run, run No, por aquí Hace que hay por ahí Pues corre, por aquí Venga, ha estado figura Venga, pero si, pero si te iba a la cabeza Te iba a la cabeza, güey Venga, pero si te iba a la cabeza Te iba a la cabeza, güey Vámonos Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Otro Está aquí recargando Ya está, ahora Arreglado Tierra, derecha, derecha, izquierda Joder, tío No, 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 no Venga, tira, tira, tira Aquí abajo mío, aquí abajo mío ¿Cómo que lo pilla? ¿Lo pilla, hombre? ¿De muerte? De cariño, por favor De cariño Que luego dicen que más de la niña Que es más agresivo No, tío, estás de cariño Ah, mía, estamos terceros Pues, mía, pues, vale, ok Especiales Pero dame tu chapa Me cago a leche Me da el otro Venga, tira, tira, tira Eh, te he visto por ahí Date por tu chapa Eh, atrás mío, atrás mío, atrás mío Nadie Este, papu Este sí Uy ¿De qué le ha ido la cabecita? Madre mía Madre mía Ese tío en la cabeza Lo tenía, lo tenía Lo tenía No, no Ahí está Ahí está Mierda mía Son tres balas, no No, no Uy Uy Que lo rozamos, papu Lo rozamos Venirá bien por atrás Venirá bien por atrás Ya no Ahora sí que he venido por atrás Madre mía Por detrás del todo Está aquí, está aquí Ya me estoy Eh Da igual Cargo y me tiro No Ya está ahí No me viene otro por aquí No, 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 no Joder tío, es que no hay para doy pasos por aquí Me da un mal rollete que te cagas No Ay 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 Venga, vamos Venga, vamos Anda la S Ay, buena Vaya Me viene otro Este Para este ¿Dónde está otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está Mierda Me lo robaron, me lo robaron, me lo robaron No, no, no Pilla, pilla, pilla No, no, ahí, ahí ¿Para abajo? Madre mía Madre mía Que le ha rosa la cosita La cosita rita y rosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, ahí No Venga, ya Uff Madre mía Esto está, esto está intenso Muy intenso, papu A mi izquierda, a mi izquierda A mi izquierda Ya no No, 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 no Uy Acabas que hay que hacer mucha, mucha, mucha chapa Aquí hay mucha más baja Si esto no se levanta Aquí hay mucha más baja Este se me asoma Este se me asomó Este también No, no, no Uy, aquí hay otro Uy, le estoy hundo a parar, madre mía Qué nivel, madre mía A ver, una mina por ahí al lado Aquí, aquí, aquí Aquí me viene Aquí me viene Uff Mira, tía, tía Que no pare, que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Me voy a entrar por aquí Me voy a entrar por aquí Uno y dos Ahí está Esa doble Bendito Minimapa, madre mía Qué rico y hermoso Ese bicho No, no Oh, de arriba Madre mía Seguimos subiendo Posiciones un poquito, poquito Bueno Posiciones Bajamos, volta a subir Bajamos, subimos, subimos Bajamos Y lo que surge No, no, no Ahí, fuera, fuera, fuera No, no, no Que me da, que me da Que me da Uff Venga, vamos Venga, vamos Venga, come on Come on, come on No, no, no Que me viene Que me viene Que viene a buscar Me viene a buscar Me viene a buscar Venga, vámonos Sigue, sigue, sigue No, pare, no, pare Fuera de esa cabecita Me caen más cabecitas por aquí Parece raro Fuera de ese ese era ahí, ese era ahí venga segundos, madre mía estamos, estamos que lo metamos sacamos bien el día fuera, no y viene otro vamos, vamos, vamos madre mía, pues madre mía, pues nada, acabamos el segundo, mira, empodio que bonito, madre mía, es que esta arma realmente va a estar bastante, bastante bien es bastante nice nice, nice, y además es una partida como esta así todo tan brusco, tan mata te matan, te matan, no sé, me parece bastante entretenida, bastante rápida, en plan pillas un huevo, pero oye, es que es un frenesí, es un no parar, y realmente es bastante como hacer cabezas, que es en plan, sin que ya te vas haciendo bastantes cabezas la verdad es que no me lo esperaba por el nombre de AK ya sabes que a mi las AK no me gustan, pero bueno el arma creo que deja ver tanto la pena por todo lo que cuesta conseguirla, pero por todo lo demás es un arma que tiene muy buena pinta, y con la que puedes hacerte unas partidas muy buenas y bueno chicos, hasta aquí este vídeo, como siempre espero os ha gustado, os ha encantado, y nos vemos en el próximo, chau chau